What's up? ¿Qué pasó? Bueno, estamos acá jugando un juego que se llama Loved Story Es como el Minecraft mitad Minecraft Bueno, el juego es como el juego que es Minecraft Me puse Minecraft porque quiero jugar Este es mi hermano Si me gusta, puta Ok Bueno, hice WTF Ah, mierda Eh, un pozo Un Grove Story, no, un Minecraft No, un Final Fantasy Freddy Hice ese lado, pero no me sale porque a madre, eh, en fin Hice la 1, pero o sea Etc. Bueno, acá tengo los escanismos Los escanismos de los animatronics que lo ven acá Eh, se va moviendo, se va moviendo estos animatronics En fin, eh, le hice mostrar Pongo acá Y acá Eh, van a ver Que acá Tengo las cosas Y acá tengo El puto velador Que soy para verme Y bueno Bueno, van a ver Que ese cosito azul Es mi Lo que me estoy moviendo yo Vamos a ver Bueno, si quieren Eh, como se llama Cosa Eh, acá Y para empezar la noche Bueno, si quieren Que empiece La noche Mandenme Un Un 10 me gusta 20 me gusta O 30 me gusta O 50 me gusta O 100 O sea Bueno Adiós 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 Adiós